hola que tal mis amigos nuevo capítulo esto es básquet cubano por anderson boxing and sports y vamos a estar entonces analizando vamos a estar mirando todo lo que fue este fin de semana y esta semana pasada para el baloncesto cubano en el exterior lo primero que tenemos es la actuación del pasado 7 de septiembre del iván valdés aniquilando en el clutch sobre la chicharra en la victoria real estén y tenemos también lo que va a ser toda la situación o todo lo que rodea a la lesión de javier justis es quien hasta el momento es jugador del casa del mont zaragoza también en la noticia tal vez un poco complicada de asimilar para nosotros los fanáticos al baloncesto de que jacier rivero el papi está ahora mismo acarreando una lesión ganó el real madrid la supercopa endesa participó ismael romero en el juego de las estrellas de baloncesto boricua pero veremos con una bomba que tiene que ver también con el alero cubano de ranchuelo villaclara para el mundo cubano el cubanazo ismael romero todo eso lo vamos a estar descifrando por aquí todo eso lo vamos a estar analizando en estos 15 minutos que son los 15 minutos más completos dedicados al baloncesto cubano en todas las redes sociales sociales ahí vamos y como les decía fanáticos del baloncesto siempre vamos a estar por aquí con la actuación de todos los cubanos en ligas foráneas y yo creo que lo primero y muy digno de resaltar fue la actuación de lisbán valdés para el real estel y el pasado 7 de septiembre en la liga superior de baloncesto nicaragüense el cubano lisbán valdés fue protagonista de uno de esos maravillosos momentos que siempre nos trae el baloncesto todos hemos soñado todos los que hemos jugado a los estos todos los que nos gusta el mundo de los estos hemos soñado alguna vez con encertar un tiro ganador esa posibilidad se dio al baloncesto el pasado 7 de septiembre cuando el real estel y enfrentaba a la una yo creo que una actuación tremenda de lisbán valdés quien formó 23 cartones y como les decía los tiros en el club son esa situación linda esa situación que cada uno de nosotros quisiera vivir es obra de la lucha es obra de tal vez de lo inesperado y este momento llegó para lisbán valdés cuando el real estel y se encontraba perdiendo 71 cartones por 70 frente al man de león con tan solo 2.8 segundos en el dios crono ese era el tiempo que restaba para que culminara el encuentro jason campbell se notaba nervioso mirando el aro y la circunferencia de la canasta y se veía en sus ojos el tamaño de un orificio fue entonces cuando el primer lanzamiento del jugador del tren del norte salió fuera las esperanzas de ganar disminuían y todo quedaba preparado para el momento cumbre campbell lanza al aro y falla varios hombres salen por el rebote entre ellos destacan los brazos largos de lisbán valdés tras dos intentos fallidos la captura del balón por los jugadores de ambos conjuntos el habanero se alza con la esférica naranja el intento desesperado por el triunfo lo ejecuta lisbán valdés es sólo a cuatro décimas una semi bombita con la tabla el aro y el hierro para finalmente entrar y ese fue el tiro ganador de lisbán valdés el pasado 7 de septiembre en la liga nicaragüense de baloncesto el mvp de la temporada pasada se vistió se vistió de héroe y llevó las cámaras inevitablemente además del abrazo de todos sus compañeros y el equipo hay parciales en la isla que puede gustarle lisbán valdés y lo decimos con todo respeto hay fanáticos cubanos albanos estos técnicos entrenadores entendidos que les puede gustar lisbán valdés o no pero para gustos señores se han hecho colores por lo pero lo que no se puede negar es que el muchacho nacido en 10 de octubre le sobra carácter y siempre ha estado en un equipo en el que recibe la confianza y eso ha estado demostrado excelente actuación yo creo que lo reseñó por aquí la semana pasada pero se nos había quedado un poquito y queríamos reseñar de qué manera había libán valdés acertado es el doble sobre la chicharra que le dio la victoria al real estelí otra noticia importante que llega desde los nuestros que juegan en el exterior es la muy buena noticia de que el centro cubano del casa del mont zaragoza javier justis seguirá el proceso de rehabilitación de su dolencia en la rodilla en el club de zaragoza a la espera obviamente de la evolución de el pivo santiaguero amén de las circunstancias todos sabíamos que estaba a punto de ser traspasado justis a un club de la segunda división por el momento va a permanecer en zaragoza y yo creo que eso es una muy buena noticia va a permanecer ahí para el proceso de rehabilitación todos saben que toma tiempo es todo sabe lo que son las rodillas para un jugador de baloncesto obviamente es el prácticamente el sustento de nuestro de nuestra armazón de nuestro aparato locomotor las rodillas y más y para todo para los que jugamos baloncesto para entonces en todo este sentido es importante lo que se está manejando del lado de javier justis otra noticia importante que llegó el fin de semana en la semana pasada fue la lesión señores fue la lesión de hacia el rivero quien quedó fuera de la plantilla de zaragoza del valencia básquetbol club de cara a la supercopa endesa solamente un día antes de hacer el viaje a tenerife el debut de hacia el rivero me refiero al debut oficial porque si hemos visto hacer rivero con la playera del valencia pero en partido de pre temporada o sea el debut se va a demorar ya que tendrá que esperar al menos un tiempo hacia el rivero fue baja para la supercopa endesa como decía debido a una lesión muscular así lo confirmó el club toronja la semana pasada y vimos todo lo que sucedió después en todo el fin de semana donde el valencia pierde el primer partido o la semifinal de la supercopa endesa contra el barcelona y después el barcelona pierde contra el real madrid termina coronándose el real madrid vimos una actuación impresionante en esa victoria del barceló del real madrid sobre el barcelona una situación impresionante de sergio yul quien termina siendo el jugador más valioso de la supercopa endesa y hablamos de la supercopa endesa por lo que representa para el club valenciano el club de juegas hacia el rivero que estuvo inmerso ahí en la semifinal obviamente así él no hizo el viaje a tenerife pero de igual momento creo que es bueno decir que el valencia perdió con el barcelona después termina el barcelona cayendo ante el real madrid con una actuación impresionante de sergio yul los cartones fueron 88 83 a favor del club blanco quien se agencia la primera el primer título la primera corona de la temporada en este sentido y lo otro importante que tenemos en cuanto a baloncesto fue la participación señores de ismael romero en el juego de las estrellas del baloncesto boricua yo creo que es un premio al esfuerzo es un premio a todo lo que ha crecido como jugador a todo lo que ha crecido desde el punto de vista pacto bolístico este ismael romero quien terminó metiendo un donqueo del sueño ayer en ese juego de las estrellas del básquet boricua pero la sorpresa que les tenía preparada para el programa de hoy es una noticia de último minuto que me llega gracias a mi hermano gravier lópez santana un periodista tremendo alguien que está muy ligado todo el tiempo al mundo del baloncesto y la nota escueta que nos hace llegar al programa nuestro hermano gravier lópez santana incluso aquí vamos a adornar todo esto con la información verás que tenemos es que el alero cubano ismael romero fue autorizado por cuba a representar a puerto rico en el baloncesto de naciones se espera que su primera convocatoria sea el próximo noviembre en la ventana mundialista baloncesto cubano y lo digo a sí mismo lo subimos por nuestro hermano gravier lópez santana que este muchacho muchachón ismael romero cubano cubanazo de ranchuelo de 30 años de edad tuvo muchísimo interés con representar a cuba luego de su salida de la selección nacional en 2012 sin embargo él y su entorno decidieron optar por puerto rico al no prosperar las negociaciones con la federación cubana de baloncesto desde aquí desde baloncesto cubano felicitamos por este nuevo comienzo en su ya definitivamente larga extensa y exitosa carrera para nuestro amigo ismael romero los mantendremos al tanto de todo lo que se venga por aquí señores participó en el juego de las estrellas se mira físicamente bien va caminando bien con los vaqueros de bayamón que tienen 16 victorias y dos derrotas en el básquet profesional boricua y ahora se suma esta noticia de que cuba da el visto bueno para que ismael entonces comience una nueva etapa con la selección boricua de baloncesto masculino donde yo estoy seguro que será de muchísima ayuda yo creo que nos hubiese podido ayudar muchísimos más a nosotros los cubanos esto es lo que les tengo señores definitivamente las lesiones de hacia el rivero que no pudo participar en la supercopa endesa pero parece una lesión menor la lesión de justis tal vez va a tomar un poquito más tiempo rehabilitarse acomodarse como les decía en la rodilla termina ganando el real madrid la supercopa endesa ayer fue el el juego de las estrellas en el baloncesto boricua donde participó ismael romero y apenas la semana pasada el pasado 7 de septiembre termina lisbán valdez lisbán valdez dándole la victoria real esteli con un tiro ganador sobre la chicharra algo que todos los amantes del baloncesto soñamos señores fue anderson pérez para básquet cubano y lo hago con tremendo orgullo con tremendo cariño en algún momento vamos a estar por aquí entrevistando a personalidades del baloncesto conversando hablando sobre lo que más nos gusta sobre lo que nos entretiene que es el básquet y sobre todo si seguimos a nuestros basquetbolistas donde quiera que se encuentren la semana que viene de seguro de seguro venemos con muchísimo más fue anderson pérez para básquet cubano me pueden seguir en facebook como baloncesto cubano como básquet cubano y en youtube en anderson boxing and sport también van a estar colgados estos vídeos se me quiere se me cuida fanáticos al baloncesto los quiero mucho y los espero la próxima semana para resumirles en 15 minutos lo que más vale brilla del baloncesto cubano jugando en el exterior nos vemos chao